Ahorita me escucharán, me siento muy urbano Ahorita me escucharán, me siento muy urbano Ahorita me escucharán, me siento muy urbano Pero ustedes no verán, los sentimientos cerraron Ahorita me escucharán, me siento muy urbano Ahorita me escucharán, me siento muy urbano Ahorita me escucharán, me siento muy urbano ¡Vamos! Ahorita me escucharán, me siento muy urbano Ahorita me escucharán, me siento muy urbano ¡Gracias!